Señores, buenos días. Estoy aquí para recordarle que hoy, lunes, tenemos el en vivo hablando sobre Mamboa Anaís Sapiel, que estará siendo desarrollado por la hermana espiritual Melanie y nuestro hermano espiritual que siempre está de colaborador, y también la melaza, el ungan de Boston. Va a ser un live bien extenso, con mucho fundamento, mucha importancia, se van a dar puntos en específicos, vamos a hablar de sus gustos, sus colores, su trayecto como maestresa, quién es, qué significa dentro de la religión, y va a ser un amigo muy importante en la página Culturas y Creencias de Facebook, se la voy a dejar aquí, para que la puedan buscar, entran en Facebook, escriben Culturas y Creencias, se van al grupo, le dan a unirse porque es una página totalmente privada, es una página que solamente es un concepto religioso, no otra cosa, no promociones, no brujos, no nada, es un concepto que solamente es espiritual para aprender y para enseñar, tanto nosotros aprendemos de ustedes como ustedes aprenden de nosotros. No se lo pierdan hoy, a las 8 de la noche, en vivo hoy, en la página de Facebook, Culturas y Creencias, allá los espero, vayan a unirse, elaboren sus preguntas, la pueden dejar aquí en los comentarios, o la pueden anotar y hacerla mediante, estemos en el gran curso del en vivo. No se lo pierdan, bendiciones para todos, feliz lunes.